Bienvenidos a la guía rayada y una vez más familia rayada podemos decir si se hizo, estamos en semifinales, gracias por tanta entrega, estamos más que listos para este compromiso, nos vemos en punto de las 9 de la noche, las condiciones de cielo serán con escasa nubosidad y el termómetro marcando temperatura de 18 grados centígrados, hagamos vibrar el estadio, dejemos todo en la tribuna, trae tu bandera de medidas reglamentarias y alentemos con el corazón, recuerda que hoy más que nunca somos rayados, pinta tu rostro, encuentra los stands en nivel plaza eje 35, 12 y 62 y en las gradas altas también en el eje 62, poco a poco, paso a paso, dejando todo en la cancha y en la tribuna, seguimos soñando en azul y blanco, si se hace familia rayada, si se puede, conexión, arriba el Monterrey.